El gobierno y los empresarios de discotecas acordaron trabajar en una propuesta de plan piloto para la reapertura de estos establecimientos. El distrito ofreció un subsidio a la nómina durante seis meses y hasta para cuatro empleados, a los más afectados por el cierre en la pandemia. El piloto se hará de manera conjunta con la administración distrital y la Secretaría de Salud, evaluará el costo epidemiológico que tendría para Bogotá el funcionamiento de los bares, para revisar cuándo y de qué manera este sector del entretenimiento nocturno podría funcionar. Esta propuesta será presentada por los gremios y ajustada por distintos propietarios y construida conjuntamente entre la Secretaría de Desarrollo Económico, el IDT, la Secretaría de Gobierno y los representantes de los bares y de las discotecas. Se acordó que los empresarios recibirán apoyo como es el descuento del 25% del ICA durante el año 2021 y un congelamiento del impuesto peredial que podrá pagarse por cuotas. De igual manera estarán recibiendo el apoyo del programa de microempresa local, que consiste en el subsidio a la nómina de hasta cuatro trabajadores por un periodo de seis meses, correspondiente a un valor cercano a los 22, 23 millones de pesos. El secretario de Gobierno señaló que tal como está establecido desde diciembre, estos sitios de entretenimiento nocturno no podrán funcionar hasta tanto no exista un protocolo y una reglamentación que lo permita, y ninguno podrá funcionar si su actividad económica principal es la venta al público, con o sin servicio a la mesa, de bebidas alcohólicas para consumo dentro de los negocios.